Hoy en día, una de las principales preocupaciones que tienen los padres es respecto al mal uso de las tecnologías por parte de sus hijos. Es muy probable que en escuelas que hace algunos años atrás la preocupación era sobre los largos periodos de tiempo que se pasaban los niños mirando la televisión. Sin embargo, en los actuales momentos la realidad es otra, en virtud de que las preocupaciones provienen el uso excesivo de tabletas y teléfonos inteligentes. Por ejemplo, cualquier día un niño puede pasar más de cinco horas viendo la televisión jugando videojuegos con los dispositivos inteligentes. Incluso los bebés y los niños menores de seis años se están volviendo muy dependientes de estos dispositivos electrónicos. Síntomas como los dolores de cabeza, problemas cervicales o alteraciones de sueños son algunos de los efectos negativos, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de que un niño tenga acceso a estos dispositivos inteligentes. Básicamente en este vídeo vamos a enfocarnos en explicarte a profundidad sobre por cuánto tiempo y cómo los niños pueden usar los dispositivos inteligentes, por qué limitar el acceso de los niños a los móviles o tabletas, así como cuáles son los efectos nocivos al permitir a un niño utilizar estos dispositivos sin control alguno. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si un niño usa mucho el celular. Un estudio publicado recientemente donde se analizaron cómo afecta a los niños menores de tres años el uso excesivo de los dispositivos inteligentes y concluyó que afecta negativamente a su forma de dormir. Dicha investigación fue realizada por la Universidad de Londres, el cual establece que existe una correlación muy clara entre el uso de pantallas interactivas por parte de los niños de seis meses a tres años y su reducción del tiempo de sueño. Es por ello que varias instituciones gubernamentales de distintos países, el cual incluye a la Asociación Pediátrica Japonesa y a la Academia Estadounidense de Pediatría, han publicado un estudio de por qué los niños menores de 12 años no deben usar estos dispositivos sin control y supervisión. Por ejemplo, en dichos estudios se establecen algunas recomendaciones de que los niños de 0 a 2 años no deben estar expuestos a la tecnología, los niños de 3 a 5 años deben limitarse a una hora al día y los niños de 6 a 18 años deben limitarse a dos horas al día. Entonces, ¿por qué limitar el acceso de los niños a los dispositivos inteligentes? A continuación, vamos a explicarte las razones de por qué deberías hacerlo. Antes de continuar con el desarrollo del contenido, recuerda darle me gusta al vídeo, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Puede afectar el desarrollo del cerebro en los niños. La investigación establece que el uso excesivo de la tecnología puede acelerar el desarrollo del cerebro en bebés de 0 a 2 años. Esto puede estar relacionado con déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y falta de autocontrol. Puede provocar retrasos en el desarrollo de los niños. El uso excesivo de la tecnología puede restringir el movimiento. Como tal, afecta el rendimiento académico, la alfabetización y la concentración. Este estilo de vida sedentario puede conducir a un aumento de la obesidad infantil y problemas de salud vascular o del corazón e incluso diabetes. Trastornos del sueño. Los niños que utilizan con mucha frecuencia estos dispositivos inteligentes en la habitación por la noche suelen tener más dificultades para conciliar el sueño. Los padres a menudo no supervisan sobre el uso inadecuado que le dan los niños a estas tecnologías en sus habitaciones, por lo que no hay dudas de que la falta de sueño puede afectar su rendimiento académico. Enfermedad mental. Varios estudios publicados recientemente ha demostrado que el uso excesivo de nuevas tecnologías está aumentando la incidencia de depresión y ansiedad. Trastornos de apego, déficit de atención, trastornos bivolar, psicosis y otros problemas de comportamiento y factil en los niños. Exposición a un exceso de radiación. Conforme a una publicación por parte de la Organización Mundial de la Salud, clasifica los teléfonos móviles como un riesgo de emisión de radiación. Los niños son más sensibles a estos dispositivos inteligentes y corren el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer. De acuerdo al estudio, los niños que abusan de la tecnología son más pasivos y tienen problemas para interactuar con los demás o hacer contacto físico. Por lo tanto, socializar es un aspecto muy importante para nuestros hijos que deben pasar más tiempo jugando con otros niños o teniendo conversaciones familiares. Es innegable que las nuevas tecnologías forman parte de la vida de los niños hoy en día y no podemos prohibirlas, pero está claro que estos dispositivos inteligentes nunca deberían sustituir otros aspectos que son trascendentales como la lectura de un buen libro o realizar actividades al aire libre con amigos y familiares. Por lo que tenemos que intentar prevenir los efectos adversos y que los niños solo puedan acceder a este tipo de tecnologías por unas pocas horas al día. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al vídeo así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.